El director del Inder San Gil hizo entrega formal de este viernes del primer software deportivo, herramienta tecnológica que permite tener un control de las escuelas de formación deportivas que tiene el municipio, almacenar datos importantes, estadísticas y demás elementos fundamentales en todo proceso de formación. Ahí podemos facilitarle a los papás una herramienta más si el chico fue o no fue a clase en tiempo real. Ejemplo, ustedes tienen un niño en proceso de patinaje y ustedes están de viaje, dejaron a la nana o a un tío o un familiar que los acercara a la clase y simplemente el niño va a la clase y cuando llega a la clase el profesor con su dispositivo móvil va a verificar si asistió o no asistió en tiempo real. Entonces esto en cuanto a método de control, a estadísticas de participación de los chicos a clase, a estadísticas de cuántos niños tenemos vinculados en procesos deportivos, es una herramienta grandísima para el Instituto de Deportes. El otro apoyo que tenemos con este software es para los clubes privados. Los clubes privados pueden montar su información. Ejemplo, mi escuela de fútbol trabaja en el estadio Ciro el Palomo Silva a tales horas, estos son personal docente y esta es la planilla de inscripción para hacer estos respectivos trámites. Hay muchísimos clubes privados en el municipio, deportivos, que no tienen estos trámites de web. Entonces nosotros como administración municipal y por la gestión que se adelantó desde nuestro alcalde Álvaro Agón, queremos dejarles este regalo y esta herramienta más para sus trabajos y para sus empresas deportivas. El manejo de los escenarios deportivos, la disponibilidad de los mismos, los cupos en las diferentes escuelas de formación, entre otros temas, se pueden manejar y consultar desde el programa tecnológico que estará en la página oficial de la Alcaldía de San Gil. El Instituto de Deportes actualmente tiene 10 procesos deportivos municipales. Ya los conocemos, son 4 deportes en conjunto, 6 deportes individuales. Y la idea de este software es que hay un proyecto también de la mano, un proyecto que se viene realizando desde la gestión, desde la administración. Y es un proyecto donde se hizo una evaluación, donde hizo una evaluación de cuántos escenarios deportivos tenemos. Podemos, si hay voluntad política, articular 4 dependencias municipales, como es el caso de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y Turismo, y el INDER San Gil como director del programa. Y podríamos tener no solo 10 programas deportivos, sino 45 programas deportivos, con un buen control ya que tenemos el software. Y además de eso, sin que se nos presenten gastos de egreso al Instituto de Deportes. Y que los papás, pues, como lo hablamos anteriormente, puedan, como son tantos programas, puedan ver si el chico fue o no fue a la clase. Esto es una herramienta práctica de estadísticas. Es un estudio que hicimos donde no tenemos que construir más escenarios deportivos. Son 32 escenarios deportivos, incluyendo las canchas de los colegios, que muchas veces vemos, ejemplo, en horario de las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde están libres las canchas, entonces las podemos utilizar. Entonces eso es darle el buen uso a los escenarios deportivos, el incentivar la actividad física y el deporte en el municipio de San Gil.